No se vea, no necesito mucho y se entera Ahí está, hablamos A la Biblia, a la Biblia A la Biblia, a la Biblia A la Biblia, a la Biblia y latino, desde el sitio, después de todo el río, vamos a pasar un buen aplauso. Gracias por ver el video.